Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata por una mujer que le engañó con la mirada y después se lo robó. Era un mes de primavera y la última nevada se fundía, se difuminaba, escondiéndose del sol. Él la conoció como en un sueño sin palabras, joven, nueva. Ella sonrió y le engatusó con la mirada, fue su mejor poema, su debilidad. Cada tarde una caricia, cada noche una mañana. Él la complacía y la adoraba y el amor le enloqueció. Cuentan que jamás se vio un cariño semejante, fuerte, grande. Él solo vivía por tenerla cada instante. Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata. Ella le engañó con la mirada y después se lo robó. Dicen que una noche ya se fue mientras dormía, noche fría. Él se despertó y su corazón ya no latía. Fue su peor castigo, nunca lo entendió. La buscó por todas partes, la encontró al final del día. Dicen que lloró cuando sintió que se moría y olvidó su corazón. Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata. Por una mujer que le engañó con la mirada y después se lo robó. Dicen que lloró cuando sintió que se lo robó.